En el ciclo 2015-2016, la población estudiantil se ubicó en 29.523 alumnos, 28.000 de ellos inscritos en licenciatura y 1.214 a posgrado, 10.280 inscritos en cursos de idioma y 680 en talleres de artes. A través de los programas de intercambio y movilidad, nuestros estudiantes fortalecen su formación profesional en un ambiente multicultural, conocen otros procesos de enseñanza, idiomas y acceden a nuevas tecnologías. El intercambio se realiza mediante convenios con unas 40 instituciones de excelencia académica. En el extranjero, nuestros estudiantes hacen estancias como en Estados Unidos, Canadá, España, Francia, Argentina, Perú, entre otros. En total, 701 estudiantes de licenciatura y posgrado llevaron a cabo estancias académicas en diversos centros, de los cuales 245 a nivel internacional y 146 a nivel nacional, y el resto participaron en veranos de investigación a través de la Academia Mexicana de Ciencia. Por su parte, alrededor de 55 estudiantes de otras universidades nacionales y del extranjero cursaron estudios parciales en la máxima Casa de Estudios del Estado. La universidad otorgó becas a 931 alumnos, mientras que la Coordinación Nacional de Becas de Educación Superior brindó apoyo económico a 4,301 estudiantes de la institución, y 316 más fueron becados por instituciones externas.